Fierro, vamos a hacerle la preparación a quien me compre el pescado que quiera al estilo chicoteada dice A ver si es cierto hijo, Fierro Dice, Fierro Mato a muy temprana edad, por eso vivió traumado Luego superó su tramal dentro duro a los chingazos Ahora nadie lo detiene, dice que se lleva hundeado El señor se la navega, con su cuerno por un lado Si no sirve pa' matarles, sirve para que te maten Yo le salgo por delante antes de que yo me ataque Con mis pecheras, mis cuernos, soy bueno para el combate Encampucheado de negro, y mis botas militaré En preparación me encuentro, pa' integrarme en el equipo Traigo otra vez respetada y charola de maldito Por algo soy malo en torre, en la mafia conocido M1 para mi gente, colaboradora te voy ¡Aya, aya, 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 aya! Hacemos el mar viejo! Ja, ja, ja Si vamos a trabajar, hagámoslo con coraje, ya se metieron los contra, ahora vamos a aturarle. El convoy no se separe, para que no haga escape, en la camioneta cuatro, y en el que planeó el ataque. Por algo soy el señor, el muchacho de Lollanón, hermano de Javier Torrejo, tan tan respetado, apoyado por Rosatran, por Gonzalo y sus muchachos, y mi gente que no raja, andan bien pecherados. En preparación me encuentro, para integrarme en el equipo, traigo planes respetadas y charolas de maldito, por algo soy Manuel Torre, colaborativo.